Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil agobiado, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercano, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rompa, no estés en pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira a Cristo el Señor. Si se apartan otros de las setas, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, sigue a Cristo el Señor. Cuando llegue la final cortada, mira a Cristo, mira a Cristo. Te dará en el cielo franca entrada, mira a Cristo el Señor. Si se apartan otros de las setas, sigue a Cristo, mira a Cristo el Señor. Si se apartan otros de las setas, sigue a Cristo, mira a Cristo el Señor. Si Señor, confiamos Señor en ti, nuestra confianza está muestra en ti, bendito Rey. Y alabamos y bendecimos tu maravilloso nombre, Señor mío.